Hola, Dios les bendiga. Bueno, pues aquí les traigo otro video y este video se va a tratar de cómo sembrar desde semilla y también cómo reproducir detallito, así de cualquier flor, de una forma más o menos profesional, como lo hacen para reproducir de grandes formas o de plantar para mayoreo. Así es de que, bueno, la jardinería es como experimentar, así es de que es lo que estoy haciendo ahorita, la primera vez que lo hago y espero tener mucho éxito y comenzamos. Así es de que estos son los que ya he sembrado, si les ven aquí plantado, perdón, aquí semillitas y estas semillas se ven así porque cuando las semillas son pequeñas como estas que casi no se mira, las tienes que dejar así, que se miren. Pero ya cuando son semillas, aprendí que cuando son semillas más grandes, por ejemplo, esta de acá es una semilla como al tamaño de un garbanzo, estas sí las tienes que cerrar bien, así, cerrar. Y esta de aquí se llama Nostration. Y es una, es casi como una enredadera, es muy bonita. Este viene de multicolores, las hojas son como manchaditas y viene con amarillo, rojo, pero también tiene naranja. Y bueno, esta es, esta hilera de aquí y esta hilera, esta hilera tengo dos hileras de las poppins colifornianas y son así, así van a ser. Es una flor bastante grandecita, bastante grande y espero que, espero que, que si se me den, no estoy confiando en Dios de que así va a ser. Y esta, oh, este es el segundo paquete que compro, este es como el paquete más caro, un dólar, un dólar cincuenta por este paquete de semillas. Las demás me salieron como a veinte centavos, pero este es un dólar cincuenta. Y es el segundo paquete porque mi hijo lo mandé a que levantara la basura y junto con ellas, no sé por qué, pero estaban en el suelo y me las tiró a la basura. Pero estas, las semillas me costaron un dólar cuarenta y cuatro y este es el segundo paquete. Pero no importa porque la verdad que son una belleza, son de la familia de girasol. Estos se llaman girasoles mexicanos porque son como, la familia de los girasoles porque es bastante alta, crece muy alta. Y mexicana porque es muy resistente. Y ya saben, pues nosotros los mexicanos somos muy resistentes en el trabajo y producimos muy bien. Así es de que, bueno, este tiene girasol mexicano, color naranja y estoy muy, muy emocionada, muy feliz. Y estoy feliz de que estoy muy emocionada por estas de aquí porque van a estar hermosas en mi jardín. Y también este, planté este de aquí que es como un blanquito, un blanquito así. Baby, tengo, bueno, aquí dice alfombra, alfombra de nieve, se llama alfombra de nieve y es más o menos así. Este, son como muchas florecitas pegadas que hacen una flor grande. Y bueno, está bonito, así es de que me gustó y lo compré veinte centavos. Todos los demás, todos los de aquí, los demás paquetes me costaron veinte centavos. Y bueno, y los tengo así porque, para que me digan dónde está cada cosa porque esta hilera es para las flores mexicanas. Y aquí está esta que es una daisy, como daisy blanca más o menos. Daisy blanca, esta daisy blanca de Alaska. A ver si se da, bueno, sí, se va a dar, se va a dar, se va a dar. Y aquí está esta, más o menos así. Me gusta mucho el amarillo en mi jardín porque da mucho color, así es de que. Y para terminar, tengo estas, que estas solamente salieron, salieron estas tres de aquí. Las semillas son muy pequeñas, pero pues no voy a juzgar por cómo se miran, porque las semillas son muy pequeñitas. Pero tiene de multiflores, si los ven, estas son una, un paquete especialmente para que puedas cortar este tipo de flores y los pongas en tu casa, así, como en un florero, ¿no? Y aquí está otra, esta es de aquí. Estos me costaron veinte centavos en el Walmart. Y estas son perennials, que quiere decir que van a regresar cada año. Se dice que estoy muy feliz con estas. Y también, no sé por qué, pero las que vienen así como de variedad, vinieron muy pocas semillas y solamente me salieron estas dos. Pero ya cuando, esta de esta y esta, no, estas dos de acá. Estas dos. So, ya cuando vayan creciendo, pues los voy a ir separando, porque así se va la diferencia en las hojas y así. Ok, bueno, esta es la parte así, comenzar de semillero. Ahora lo que voy a hacer es de que adentro tiene una tapadera color plástico, o es de plástico, que si es que es transparente, y estas no se pueden quedar afuera. So, lo que voy a hacer es que los voy a tapar con el plástico para que siempre estén húmedas. Y lo voy a poner en un lugar donde pegue mucho sol, que va a ser en una ventana de mi sala. Y ahí se van a quedar por dos semanas. Después de que ya germinen bien, ya las voy a meter y sacar, meter y sacar como otras dos semanas, yo creo. Y después de eso, ya las voy a poder trasplantar a unas macetitas más grandes, si quiero. Yo creo que sí, las voy a plantar unas macetitas más grandes. Y ya después de que estén, llenen la raíz de una macetita así, y ya las voy a poner en el suelo. Así es de que estas son como para, para todo lo cuando es verano y así. Son, este, todas estas flores son para verano. Ahorita las flores que están vendiendo son las flores de primavera, pero estas ya son de verano. Bueno, así es de que ahora vamos a ir al otro que les quiero mostrar. Y que es como reproducir detallito. Ayer, este, visité a una de mis tías, hola tía Mónica. Este, yo sé que ve mis videos, le mando un saludo, le quiero mucho y Dios le bendiga. Y tía Ángeles también, yo sé que ve mis videos. Gracias por su apoyo y Dios les bendiga, les quiero mucho. Este, mi tía Ángeles también me ha regalado plantitas, me ha regalado, me ha regalado un geranio que está muy bonito. Así es de que, bueno, esta de aquí es de una alegría de las, de las gruesas, de las que crecen más grandes. Este, una es anaranjada y unas fuchsia. Son muy bonitas porque, no sé, están como de diversos colores, es que me gustó bastante. Y lo que voy a hacer es de que la voy a poner en uno de estos. Porque aprendí que eso es lo que hacen en las norcerías. Y lo voy a reproducir en uno de estos, nada más así como el tamaño del dedo. Y yo las he reproducido así, que solamente le corto y lo pongo en agua. Y ya en unas cuantas semanas, como lo pongo en algo transparente, así un florero, este, pues ya se le ven las raíces. Y ya cuando está la raíz, ya salgo y la planto. Tengo una que está, este, en mi jardín secreto. Que es lo que le hice, se le, se le rompió de una de las florecitas y no le iba a tirar. Así es de que lo puse en agua y ya le salió la raíz. Y ahora ya se está reproduciendo, está creciendo y todo eso. Así es de que sí, sí lo puedes hacer de esta forma. Pero yo lo quiero, quiero aprender algo nuevo y quiero experimentar. Así es de que lo voy a hacer como lo hacen en la norcería. Lo que hacen es que les cortan los tallitos, está así. Y lo ponen dentro de unas hormonas. Que esa es la hormona para crecer. Así. Y lo que hacen es de que lo introducen aquí. Y es todo. Es todo lo que hacen. Voy a hacer lo mismo con esta. La hormona. Y para adentro. Y para los que se estén preguntando dónde conseguí estas hormonas. Esta la compré yo en el Lowe's. Y costó como 5 dólares y algo. Pues ya saben aquí con las taxas y todo, pues como 6 dólares. Y es pequeñito. Pero pienso yo que va a durar bastante tiempo. Quizás un año o más. No sé. Porque trae bastante, aunque sea pequeño el botecito. Pero sí trae bastante. Así es de que esas así se van a reproducir. Y ahora, también lo que les quiero enseñar. Ay, hice dos más. No sé ni por qué. Ok. Voy a usar otra para otras plantas. Ok. También lo que les quiero enseñar es de que mi vecina. Este, del jardín de mi vecina. De los videos de ella. Este, tiene una flor antigua. Muy, 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 muy antigua. Era de su mamá. Y mi vecina sí ya tiene su edad. Este, ya tiene su edad. Es decir de que sí es muy antigua la rosa. Y me regaló tallitos. Dice que antes las rosas se compraban por el aroma. Hoy día ya les están comprando porque dure más. O porque como se mira. O este, así. Que dure más. Que floríe más. Es lo por las, por las rosas que se venden más aquí. En Estados Unidos sí son esas las que florían más. Pero antes, dice ella que las, la gente las compraba por el aroma. Y esta es una rosa que tiene aroma. Y es el, muy bonita la rosa. Y es una rosa muy, muy antigua. Este, la verdad yo no la he mirado en las tiendas. Y me regaló unos tallitos. Y lo mismo. Y lo que voy a hacer es de que lo, voy a hacer lo mismo. Lo voy a poner en las hormonas. Y lo, y los voy a poner aquí. Y este es el verdadero motivo por el cual decidí comprar las hormonas. Porque no me quiero arriesgar a que no me den. Porque sí he reproducido bastantes rosas. Pero, sin hormonas. Pero hay unas que no se dan. Así es de que la verdad que yo quiero que se me den esta. Y por eso compré las hormonas. Así es de que bueno, para adentro. Lo voy a apartar. Porque quiero, voy a poner muchos juntos. Y otra vez, para adentro. Y lo voy a apartar. Y aquí está otro. Y aquí está otro. Ok, así ya está. El caso es de que voy a hacer lo mismo para todos. Y bueno, ahí está. No lo, para avanzar con el video. Solamente voy a hacer estos. Para que vean cómo voy a hacer lo de un botecito. Los voy a poner en el mismo botecito. Y así. Lo voy a mantener húmedo. Lo voy a cortar porque están muy altos. Yo creo que los quiero al tamaño de este. Lo voy a cortar aquí. Y estas también les voy a poner en hormona. Y las voy a, este, aquí mismo. Las voy a poner. Y ya cuando se haga difícil sacarla. Es de que ya tiene raíces. Y ya las voy a separar. Y las voy a plantar. Aunque en realidad como es una trepadora. No quiero muchas. Solamente quiero como unas dos. Así es de que. Pero me van a salir más. Y las otras las puedo usar para vender. O para regalar. A ver qué. A ver qué pasa. Entonces, este. Así. Y con esto. Con eso terminamos. Porque es lo único que. Este, va a ser para reproducir. Lo demás pues es muy. Lo demás este. Es muy fácil de reproducir. Y el motivo que compré las hormonas. Es por mis rosas. Que no. Quiero al 100%. Así sí que bueno. Aquí está. Pero como les digo. Si se puede reproducir. Solamente en agua. Yo lo he hecho. Tengo una cama de rosas. Que es. Tiene unas 5 rosas. Y todas las he reproducido. Como de esta forma. Podo. Y así. Así de delgaditos. Se me han hecho. Luego les voy a hacer un tour. Ahorita no. Porque este. La verdad que necesita un trabajo. Esa cama. Necesito trabajar. Y como les digo. Les he hecho así. Las meto en agua. Les sale la raíz. Cuando veo que salen la raíz. Voy y las planto. Y es todo. Lo que he hecho. Si se puede. Así de que. Como les digo. Ahora ya nada más estoy experimentando. Y ya es todo para. Con este video. Está. Así es. Es todo. Y bueno. Gracias por ver este video. Dios me les bendiga. Y hasta la próxima. Bye. Bye.